Esto está terminado, pero esto con la ayuda de ustedes queremos hacer un laboratorio de primer nivel. Así que, salga el gobernador y salga el gobernador. O sea, está todo bien terminado para acá. Pero siempre que aburrame. ¿Te gusta? Y esto es muy necesario, descentraliza todo. Y ayudamos a los que caldo, o sea, la idea es trabajar en conjunto con ustedes siempre. Ahí está un poco la cuestión, ¿no? Entonces nuestro hospital se puede dedicar a la zona CENSE y nosotros ayudamos mucho a San Vicente ese día, ¿no? Sí, no. ¿Esto es todo bien? ¿No es cierto, Jorge? No, no, no. Bueno, ¿eh? No, no hay algo común. No, no hay en muchos centros integradores. Hay algún que otro. ¿En la CENSE está DINSE? Sí, sí, sí. Cada consultorio tiene una puerta de salida. ¿Tiene que trasladar la inocencia? Mira, ya tenemos la... O sea, ya tenemos el último a nosotros. Así, se va a ocupar. ¿Esto no se paga por todo? No, no, no va a suponer a usted. ¿De qué? Vamos, gracias. Muchas gracias. Y acá, comienza una acción radial de obras. O sea, pues ya existe. Este es el palo que va a iluminar todo. Después tienes que pensar que nos generamos el radiador de esto. Después, dos o tres cuadras más para allá. Colón, puneta, dos o tres cuadras más para allá. Y ahí está, está, está. Saneamiento de acá, saneamiento de allá. Entonces, vamos haciendo algo radial. O sea, que desde acá comience todo lo que es el proceso de urbanización. ¿Entendés? Y es lógico, después vamos incorporando Renavá, vamos incorporar el promedio, vamos incorporando todo. Pero ya nosotros con los recursos que tenemos, con las posibilidades que tenemos, empezamos. Hacemos conjunto. Empedramos ahí hasta aquí, en esta calle. Empedramos ahora en frente, empedramos ahora. Entonces, ya vamos empezando así. Y esto comienza a desarrollarse. Esto es el salón 5PT. Sí. Se dan clase a, que también un nuevo comprovincia para los adultos mayores. Sí, del, 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 ¿cómo se llama? De EPCAN, de EPCAN, si usted. ¿Eh? EPCAN y Sisterra. ¿Esto tenemos firmado ya de ustedes? Sí, sí, sí. Lo que, lo que podés. No, 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 no. Trabajo Misiones es un programa que no invalida con ningún programa nacional. Tú estuve en tu lanzamiento ya. Sí, sí, sí. No invalida ningún programa nacional. Vos vas a poder agarrar. Melinda, ¿no sabés cuánto tiene San Vicente en el Trabajo Misiones? 300. Vos tenés 300. Que son 300 personas que pueden tener el potencial de la asignación universal. El que nosotros ponemos no invalida el otro programa. Entonces, vos lo tenés que hacer esto. Lo convocás a la municipalidad o al área de desarrollo social. Testijás cuáles son los objetivos que querés cumplir con el Trabajo Misiones. Entonces, lo convocás. Lo inscribís en el programa. Automáticamente es el primer programa que complementa los programas nacionales que le da cobertura social. Porque va a tener su obra social. Va a tener el seguro provincial de salud. Con la posibilidad de ir a cualquier lugar a atenderse. Los restos de los programas requieren la cobertura de una obra social. Estos tienen una onda de intercambio. ¿Y vos tenés? ¿Tres? 300. 300. ¿Eso 300? ¿Vos le decís? ¿Acá no me cuento cuánto de la gente? Bueno, ¿ustedes son 11.000 pesos por mes? Porque llegamos al mínimo y al menos. O sea, sería 10 y pico en lo que es el potencial. Si es que tiene potencial. Puede no tener nada tampoco. Y vos lo incorporás con eso. Y tiene que haber una contrapartida de alguien. Entonces, ellos van a incorporar este modo de majezamiento, este modo de limpieza del SIC, Oca, o, el federal. El federal. ¿Tres 300 personas que podés incorporarlo al sistema formal a partir del trabajo de misión? Y vas a tener también de los jóvenes. Todo eso puedes aplicarlo. La beca joven es de 5.000 pesos. Ahí tenemos 250. Claro, que trabaja Misiones Joven es de 5.000 pesos. Y si esa persona, aparte, trabaja, 5.000 más 5.000. Puede estar en una empresa, pero tiene una oportunidad muy buena a partir de hoy, mañana, donde llegan los computadores. una semana para ponernos a trabajar. Y en la misma inscripción del trabajo a Misiones, vos ya inscribís para el seguro de salud y tienes su oro social. Y ahí es lo que yo apelo a los intendentes, por ejemplo. Es decir, este programa, nuestro programa, sí o sí la contraprestación es de quien hay que trabajar. Si no se le da a otro que quiera hacer. Por eso, por eso no le invalida a otro programa que tenga. El genera mano de obra ya si tiene un programa le asuma a otro y el tipo trabaja tiene un ingreso bastante importante. Y va a estar en 22.000 pesos. ¿Es el complemento del potencial? Complementamos, o sea, es un aporte de 11.000 pesos en la provincia. Claro. Que la persona puede tener potencial o no. O no. Ajá. Si tiene potencial se suma. Y aparte, no se le cobra nada por la gestión. Claro. Y otra cosa que tiene es que le otorga el seguro de salud para tener cobertura sanitaria y tiene la posibilidad de formarse en una escuela de oficio. Entonces, él por ejemplo dice yo necesito mucha gente para ser empedrada. Entonces, el oficio de ser empedrada se lo da la Universidad Popular. Somos los únicos lugares en Argentina que seguimos conservando la Universidad Popular con la visión de Néstor Kirchner del año 2003. La Universidad Popular no está siendo una universidad popular. De escuela, de oficio la viejo sansa de Perón. Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Entonces, toda esta gente acá. ¿Y la escuela que está en la universidad popular? ¿Dónde da? Ah, ¿ustedes estaban haciendo un convenio para que quede o que tenía que estudiar? En provincial la universidad en distinto lugar. Ahí, por ejemplo, acá hay personas que van que dicen bueno, nosotros, por ejemplo, lo merendero. ¿Qué puede hablar? 10 merenderes con 10 mujeres que cocinan en el merendero. Y a las 10 traerlas para acá y hacerle un curso de capacitación en manejo de alimentos. Entonces, al cabo de tres meses, que la señora puede seguir haciendo la merienda, al cabo de tres meses tiene el diploma del certificado de haber hecho un oficio de manejo responsable de alimentos. Si vendían la señora en una panadería necesita los empleados este mercado de educación. Se deja de ser la doña del merendero. Incluso muchos de los fortalecimientos que se dieron en las cocinas en los centros integradores con el ministerio tuvieron un gran interés con respecto al tema de la emergencia alimentaria. Pero después la idea era que eso se reconvirtiese en herramientas de capacitación para, porque todos con distintas formas mantienen el espacio educativo de formación de adicción. ¡Gracias!